Dime si te hizo el miedo Me quito en profundidades Si eres que el quito del viento Tramo de cañaverales Si eres que el quito del viento Tramo de cañaverales Pareces malo del indio De sus manos su color Pero busco en tus raíces Las maderas de mi raza Pero busco en tus raíces Las maderas de mi raza Son poña queja del indio Rágil trova de cantares Eres amante del viento Tierra, viento, pena y mares Eres amante del viento Tierra, viento, pena y mares Pero busco en tus raíces Las maderas de mi raza Dime si te hizo el miedo Me quito en profundidades Si eres que el quito del viento Tramo de cañaverales Si eres que el quito del viento Tramo de cañaverales Pareces malo del indio De sus manos su color Pero busco en tus raíces Las maderas de mi raza Pero busco en tus raíces Las maderas de mi raza Son poña queja del indio Rágil trova de cantares Eres amante del viento Tierra, viento, pena y mares Eres amante del viento Tierra, viento, pena y mares Música Tierra, viento, pena y mares Música 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 Gracias.